Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y de educación en salud que no pretende reemplazar una consulta médica, tampoco este es un programa de medicina alternativa ni de naturismo, acá nosotros queremos integrar todas las especialidades médicas para hacer un proceso de conocimiento, para que ustedes se familiaricen más con los conceptos de salud, programas que hacemos a través de Telecafé, de Nación TV, de Teleíslas, de Telepacífico y queremos que todos los días ustedes también nos sigan en diferentes medios como YouTube y en Facebook buscando medicamentos Dr. Rojas. Hoy yo les quiero hablar de unos puntos que son muy preocupantes en la práctica médica y tiene que ver con el concepto de la publicidad en el diagnóstico de la enfermedad y entonces uno dice que una persona escucha un comercial de televisión y entonces nos publicitan, tenemos la solución para el dolor de cabeza, tome tal medicamento, le quita el dolor de cabeza y el interrogante médico es ¿cuál dolor de cabeza? El que me produce la sinusitis, el que me produce la hipertensión arterial, el que me produce los problemas odontológicos y de cordales, el que me da los ojos porque no puedo enfocar bien y tengo que hacer fuerza para poder leer, los parásitos en el cerebro como la neurocistisercosis que días pasados mostraba un programa de televisión de una paciente con un dolor de cabeza que no mejoraba, cansada de tomar todos los analgésicos que les publicitaban en sus programas de televisión y de radio y le hacemos una tomografía y tenía un parásito en el cerebro que llaman neurocistisercosis y hubo que hacerle una cirugía para sacarle el parásito, para ese tipo de dolor de cabeza o para el dolor de cabeza por estreñimiento, para el dolor de cabeza del estrés, de la ansiedad, de la rabia, para el dolor de cabeza de los problemas de la columna vertebral, artrosis cervicales, acortamiento de un pie y la gente dirá que un pie acortado le puede dar dolor de cabeza, si esto le puede dar un dolor de cabeza, si uno se pone a hacer un resumen de los múltiples diagnósticos que hay que descartar del dolor de cabeza, uno no se atrevería a decir tome tal medicamento que le quita el dolor de cabeza, eso es irresponsable, eso es peligroso que los medios de comunicación nacional puedan hacer este tipo de comerciales y que quienes hacen verduridad de estos comerciales lo permitan, porque es que si yo tengo la presión alta, me duele la cabeza, yo me puedo tomar un analgésico para el dolor de cabeza y me quitó el dolor de cabeza, pero me quitó la presión alta, no, la presión sigue alta y después me da un derrame cerebral y queda la persona el resto de la vida así, si no es que se muere, porque la mayoría se mueren, porque se tomó un analgésico que dijeron que era muy bueno para el dolor de cabeza, que la mayoría de los dolores de cabeza pueden ser por migraña, sí, pero es que la migraña también tiene otro historial muy grande, ¿para qué me tratan a mí un dolor de cabeza por migraña si el problema mío es un estreñimiento? Porque es que el estreñimiento da migraña, ¿para qué me van a tratar a mí un dolor de cabeza con una pastica? Si es que yo estoy comiendo café con leche, si estoy comiendo embutidos, enlatado, exceso de maní, exceso de unos nutrientes que son los que me causan el dolor de cabeza, no es más fácil decirle a la persona que no coma esos alimentos a que siga tomando medicamentos y tome como si no tuvieran efectos secundarios, hay que mirar los efectos secundarios que tienen el acetaminofén en el hígado o el doles, los efectos secundarios y la gente lo toma como si fuera agua bendita, ¿a qué costo? Se vuelve peor la cura que la enfermedad, si nosotros no tenemos un diagnóstico, ¿cómo vamos a tratar un proceso de dolor de cabeza? Pues me varo en el carro y se lo llevo al panadero, no, la gente dice, no, un mecánico y bien bueno, pero yo me varo, yo me enfermo y me voy pan de la tía, las pasticas del nochero, lo que me diga la abuelita, el que me lava el carro, lo que me diga el de la tienda naturista, el que me diga el de la droguería y nosotros no tenemos una conciencia clara de que es realmente lo que estamos haciendo, por simple curiosidad, cuando tengan dolor de cabeza, hombre, tómese en la presión arterial, estamos llenos, la hipertensión arterial es una enfermedad silenciosa, la hipertensión, muchos de ustedes pueden estar ahora hipertensos y lo único que pueden sentir es calor en la cara, pueden sentir dolor de cabeza, pueden sentir mareo, pueden tener así muchas cosas que aparentemente son como no inespecíficas, pero que si me las estudiaran bien, si yo acudiera a la consulta médica, yo podría estar tranquilo y me voy a hacer un tratamiento. Ahora, hay otra serie de medicamentos que sirven para el dolor de cabeza, ah, que el fencafé, que el café ergot, pues el nombre lo dice, fencafé, café ergot, café, porque el café es el medicamento para el dolor de cabeza, pero no es el café de la greca que lleva cuatro horas hecha, ni la de la chocolatera que lleva dos o tres horas hecha, porque ella se oxida como cuando un aguacate se pone negro o un jugo de limón se daña en pocos minutos. Lo mismo pasa con el café, no, tiene que ser un café, preferiblemente expreso si es tomado, pero también orgánico y recién hecho si es por vía rectal en los enemas, porque esa es una solución, esa puede ser una ayuda, puede ser un complemento, como el que mete los pies en agua caliente y al mismo tiempo se pone hielo en la cabeza, también de urgencias, así para manejar el cuadro clínico rápido para el dolor de cabeza, pero por favor, primero la consulta médica. Ya regresamos después de este corte comerciales. Otro de los problemas graves que nosotros tenemos con la automedicación es el famoso dolor abdominal, entonces vuelve la publicidad. Tenemos la solución para el dolor, para el cólico del abdomen, para el dolor abdominal, tome tal, le quita el dolor de abdomen. ¿Cuál dolor de abdomen? El del apendicitis, el de los cálculos en la vesícula, el del estreñimiento, el de la colitis, el de la verticulitis, el de los pólipos, el de la gastritis. Es que el estómago, cuando hablamos de estómago, está hablando de todo el abdomen, porque así lo identifica la gente. Un niñito que dice, me duele la pancita y le duele todo y resulta que tiene una patología grave. Entonces, listo. Como ya me dijeron que eso servía, me voy para la droguería, que me vendan la pastica, me da una pasta para el cólico, es que tengo un cólico severo. Y entonces la persona se toma esa pastica y le quita el cólico. ¿Qué medicamento? Es que mire que sí servía. Y a las dos o tres o cinco horas está en cuidados intensivos, porque lo que estaba haciendo era una apendicitis. Me quitó el dolor. Ya no consulto, porque como la gente consulta es cuando le duele. Entonces se me quitó el dolor, ya no voy a donde el médico. Se perforó el apéndice, se me llenó de popó el abdomen, me dio una peritonitis y la mitad se mueren. Porque me tomé la pastica que servía para el dolor abdominal. No podemos caer en eso. Un cólico de la vesícula. Y resulta que fue que se le soltó una piedra y se le metió en el colédoco y no podía bajar la bilis y la persona tenía ese cólico tan horrible y se tomó dos, tres analgésicos porque me quitaba el cólico y le quitaban el cólico. Y cuando menos piensa, la persona está orinando oscuro, dando el cuerpo blanco, le pica el cuerpo, se puso amarilla y se le perfora la vesícula. Y la mitad se muere. Porque me tomé la pastica que me mandó el amigo de la farmacia. No podemos jugar con el abdomen, donde está el estómago, el vaso, el páncreas, el hígado, la vesícula, los riñones, la próstata, las mujeres, los ovarios, la matriz, donde está todo un intestino, siete metros de intestino. Ahí dijeron en ese comercial para qué o para cuál cólico servía esa pastica. No es justo, no podemos seguir tapando los síntomas. Entonces yo voy en el carro, le prendo un bombillito al carro y le pongo un esparadrapo para no ver el bombillo. Y al kilómetro me deja tirado porque se le quemó el motor al carro, porque era que había botado todo el agua, todo el aceite. Y eso nos pasa a nosotros y nos llegan a la consulta con el motor quemado. ¿Por qué? Porque ya no consultaron en el momento que era, porque taparon el síntoma. Mucha gente dice, no, es que yo no voy a esos hospitales, esos como un de malos van y lo tiran a uno una camilla y le ponen suero y lo dejan a uno todo el día tirado allá. Uno no lo tiene tirado, está observando al paciente. Porque a veces han tomado tantas cosas que hay que ponerles un suero y esperar a ver cuál es la lectura que me dice el cuerpo realmente qué es lo que tiene. Porque la automedicación empieza a desvirtuar, a cambiar y ya uno llega al paciente y uno dirá, ¿y qué será lo que tiene? Como nos ha pasado aquí, once médicos viendo a un paciente y no sabemos qué tiene, por la automedicación. Entonces no podemos seguir cayendo en ese peligroso error de seguir tomando un analgésico para el dolor de abdomen sin una ecografía, sin saber cómo están las deposiciones y la da del cuerpo no todos los días, que además ya ni se pregunta eso en la consulta. La gente se habitó a dar del cuerpo cada dos, tres o cinco días, siendo algo tan peligroso. Pues como tres veces al día, pero no normal dar del cuerpo una vez cada ocho días. Eso no es normal. Entonces empiezan los procesos inflamatorios y la inflamación duele, dolor, calor, rubor y edema. Dolor. Y el cuerpo duele porque me está diciendo, pilas, yo voy a quitarme el dolor. No, ¿por qué me está doliendo? No es lógica que yo me tome un analgésico cuando yo tengo que es interpretar por qué a mí me está dando el dolor, que es la principal causa de consulta en el mundo. Entonces no es taparlo, porque la única manera que nosotros tenemos es a través de los paraclínicos, de los métodos diagnósticos, la ecografía, la tomografía, la radiografía, los enemas, la colonoscopia, la endoscopia. Sí, porque es que yo me puedo tomar un omeprazol porque es que me arde mucho el estómago. Y resulta que lo que tenía era un cáncer de estómago. ¿Cuántos cánceres de estómago no se están tratando con omeprazol? Pero como no me hago la endoscopia, queda la incertidumbre del dolor de donde venía. Ya regresamos después de este corte comerciales. Nos hemos encontrado con un problema muy grave en nuestras clínicas y hospitales con los famosos dolores osteoarticulares. Para algunas señoras artritis, artrosis, fibromialgia, ácido úrico, reumatismo, todos los diagnósticos que la persona tiene. Y entonces, esto es algo alarmante. Aparecieron dos frasquitos milagrosos, que son naturales. Y algunas personas alcahuetean vendiendo esto en tiendas naturistas. Porque es natural. Y quita el dolor inmediatamente. Ningún producto natural ni opeo empático quita el dolor así. Ninguno. Para que lo tengan claro. Entonces, esas dos pasticas las estudiaron. Y decían, pero ¿por qué se le quita tan rápido el dolor a la persona? Pero ¿por qué después de tres o cuatro meses de estarla tomando, la gente estaba hinchada con un morro aquí, con problemas urinarios y muchos hasta en diálisis? Ah, encontraron que era que estaban mezclando medrol, que son prenisolonas, que estaban mezclando meloxicán, que estaban agregándole a esto tramadol. Y hicieron una mezcla absolutamente dañina para el ser humano. Y ahí es donde uno dice, ¿y quién es más sicario? El que le da la apuñalada al otro para ver el reloj. O el que es capaz de hacer esos dos producticos y venderlos por ganarme ocho mil pesitos de comisión. Sin importar que esa señora se muera. Sin importar que sea mi mamá o mi papá. Que se venda. Eso es lo importante. ¿Quién es más malo? Porque es que lo que estamos viendo es la cantidad de personas que vienen complicadas por tomar esos famosos frasquitos que además dicen que los hacen en Cuba o en Venezuela. Pues los buscamos en Cuba y no existe. Y en Venezuela tampoco. Los harán acá en cualquier garaje y los venden sin registro y al escondido. Entonces, los vendo al escondido. Cuidado que aquí no diga que aquí se los vendimos. Porque además las territoriales están buscando eso a como de lugar. Porque es que en los hospitales estamos encartados de ver las complicaciones de esas dos pasticas. Para no decir nombres ni entrar en conflictos. Pero es que yo voy a que me traten la artritis, el lupus o la fibromialgia o eso a la tienda, a la droguería. Donde el amigo, donde la tía, donde el vecino. Y ahí tenemos que tener muy claro el manejo del dolor osteoarticular, la automedicación y el papel que puede jugar la nutrición en estos casos. César Arias Salazar, que nos acompaña a nosotros en la parte de medicina ayurvédica y nutrición. Háblenos un poco de esa parte del dolor osteoarticular. Mire doctor, interesante lo que usted decía. En el exterior, ya que he tenido la oportunidad de vivir muchos años en Estados Unidos, ocurre mucho esto de que mandan esas medicinas y las venden bajo cuerda. Y constantemente llega este problema. Constantemente. Porque busca uno la que me libre de esto y yo tomaba X pastilla en México que me funcionaba y aquí pues como la consigo también, me vale más cara, pero me va a traer ese ahorro que queremos. En la ayurveda siempre se habla de inflamación, pero porque hay una acidificación. ¿Qué acidifica? El café acidifica, la carne acidifica, un cheesecake. Hay alimentos que uno cree que no, son tan bondadosos, pero que a la vez constantemente pues nos van a intoxicar. Entonces, ¿de qué se trata? De ir directamente a esa parte de cuál es el detonante. Aquí en la clínica he tenido una experiencia linda, doctor Alaire. Se lo digo muy agradecido de todo este aprendizaje día a día, de la cantidad de pacientes que están tan agradecidos. No se puede hablar del que se curó, porque tampoco se puede hablar del que no se ha curado. Esto al final uno como terapeuta le da toda la información y ustedes como compañeros de viaje, no digamos pacientes, compañeros de viaje se dan cuenta que son los que tienen la herramienta, que son los directores, los productores, que son realmente los que están escribiendo su obra, su película. Por ende son los protagonistas. Ustedes cambian el guión. Uno cambia el guión aquí con todas las herramientas que les damos. Nos manda cualquier doctor, ah, pero ya haciendo el examen, descarta uno tiroides, descarta uno que no hayan parásitos, qué dolor de cabeza viene. Si ya la persona sigue y si le hicieron todos los exámenes no hay absolutamente nada, entramos a la parte emocional. ¿Qué es artritis? ¿Por qué es? Siempre me llega a la hora indicada. ¿Cada cuánto le viene esa inflamación? Seis de la tarde. ¿Por qué? ¿Cómo viven las personas? ¿Cómo duerme? ¿En qué temperatura se siente mejor? Hay unos que les gusta más el frío, hay otros que compaginan más con el verano, con el calor. Entonces, como hay 182 clases de artritis, ¿no, doctor? Y lo mismo, los que se echan las cremas. Es que, por nombrar mucho, que para una crema, una cortisona, o se la untan, o creen que es la misma para un herpes. En esa parte quiero que, digamos, expliquemos muy bien. Usted tocó dos temas muy importantes que se me pasaba ahora en el dolor abdominal, los parásitos. Estamos invadidos de parásitos. Y yo nunca he visto, pues, que una buscapina o un doles me vaya a quitar los parásitos. Me podrá quitar el síntomo. Pero si yo no tengo un coprológico, no tengo nada que ver. Y este que usted acaba de tocar de la piel, campeón. Porque nos llegan personas que están comprando cualquier cremita porque tengo una dermatitis. Y como él decía, puede que sea un virus. Y entonces, ¿le sirve? No, lo empeora. Pero si no hubo un diagnóstico, yo quiera saber. Y lo otro, es que el contexto de la historia clínica sigue fundamental. El odio, la rabia, la ira, el mal genio. Eso lo enferma a uno. Y si lo acompaña con la falta de deporte y con la mala comida, ¿ustedes creen que eso me va a mejorar un analgésico, un calmante, como dice? No, yo no quiero un calmante, yo quiero un curante. Y entonces, como me pasaba en estos días, mándeme algo para bajar de peso, pero no me vaya a mandar dieta. Pues entonces, baje de peso comiendo hamburguesas y comiendo conos y helados y todo. No, pues tenemos que ser un poco conscientes con eso. Pues arréglenme el carro, pero yo no lo puedo llevar al taller. Pues por email. Entonces, yo quiero que no lo vean como un regaño. Es que como vemos tantos y tantos pacientes, tantas historias clínicas, como lo dice César Arias, pues es que son ustedes los que terminan enseñándole a uno. Donde la historia clínica es grande. Donde todos nos tenemos que apoyar. Y por eso insisto, una sola golondrina no hace verano. Lo decía César, entonces hay que ir donde el ecografista, hay que ir al laboratorio clínico, hay que ir donde el psicoterapeuta, hay que ir donde el que le hace el ozono, la quelación, la quiropraxia. Y a veces viene un paciente y lo ven 10 profesionales de la salud. Ah, es que yo vine por un problema y me descubrieron otro. En días pasados, vino una señora con un problema renal. Señora, hágase la ecografía total. Que no, pero es que yo realmente lo que tengo es del riñón. Pero es que le sale muy barato, le sale casi lo mismo. Hacerse esta ecografía abdominal total, que hacerse la entera. Pues finalmente de tantos rogales se la hice, y le la hicimos y le encontramos un cáncer en el seno. Que si no se lo hubiera hecho, en el transcurrir de unos meses, ya seguramente ese cáncer no hubiera tenido tratamiento. Es por eso tan importante que rompamos esa barrera de la pérdida de fe. Cuando ya se pierde la fe, ya no hay nada más que perder. Uno tiene que insistir, persistir, nunca desistir. La mayoría de personas que vienen acá, que nos toca noche conferencia, todo el mundo agradecido. Hay cosas que se están complementando aquí en el Parque Médico, se están tratando de hacer lo mejor que se pueda, porque esto es para el mundo entero, viene gente de todas partes. Y es un orgullo de verdad trabajar acá. Pero lo importante es lo receptivo que se vuelve. Cuando usted es sensible, cuando usted abre el corazón, cuando usted de verdad acepta que tiene un error, que tiene algo que le está fallando. Los hombres somos muy tercos. Para venir, mire, casi 70 mujeres vienen, al 30% de hombres. ¿Sí ve? Y los que vienen son por próstata. Es muy escaso el que venga, ya sí, la presión, pero hace años... O problemas sexuales. O problemas sexuales. La gran mayoría de nosotros los hombres no queremos saber de eso por el ego. O creemos que no nos enfermamos. Claro, queremos que no nos enfermamos. Entonces, ¿a qué vamos con todo esto? Despertar conciencia me va a dar una oportunidad más. ¿Por qué no un día para mí? Una semana para mí. Desintoxicarme, tener la oportunidad de dialogar con tantas personas que nos pueden aportar. Hay que abrir el corazón. Una mente que no se abre es como un paracaídas. Si no se abre, no va a servir. Entonces, tomar conciencia de que voy a insistir, y no es usted solo el que quiera hacer el cambio. Todo el mundo, a partir del 2012, que se alinearon los planetas, queremos esa comida natural, queremos cambiar, queremos romper esa parte de karma por muchos años que mi familia lleva comiendo quesos, que lleva con diabetes, con artritis, y ya, es hereditaria. Pero si yo cambié mi forma de alimentación, ¿por qué va a seguir? ¿Por qué va a continuar? Usted acaba de tocar un tema bien importante, César, finalmente, para cerrar el programa. Sí, yo puedo tener la herencia de mi mamá diabético, del hipertenso, de lo que sea, pero si yo tengo un proceso de conciencia, de limpieza, de prevención, de dietas, de todo eso, pues lo que me iba a llegar a los 20 años, posiblemente me llegue a los 60, y en menos agresividad. Es decir, un compromiso. Es la persona, como les decía, si la persona no se compromete, si la persona no está metida en el tema, es imposible pretender que la persona salga adelante de su problema. Yo quiero agradecerles a todos ustedes por compartir con nosotros un programa más de Conexión Vital, y invítalo a que nos sigan también en Facebook buscando Medicamentos Doctor Rojas. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. 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 Gracias.